Aquí, feliz cumpleaños, Alvarito, 40 años, sopla la vela, este es mi divino amigo, ves, por favor, 3, 2, 1, ya, que pudiste, no lo puedes decir, no lo puedes decir exactamente, oye, mi mamá, que te siente cumplir 40 años, se siente delicioso, delicioso, si, la verdad estoy super contento, estoy en un momento de mi vida que, pues la verdad hay muchas cosas que yo tenía pensado que en un futuro no iban a pasar, y ahorita estoy, wow, y que es eso que te tiene wow ahorita en el presente, nada, estoy bien conmigo, no, o sea, como que, llegué un punto de mi vida que, me vale lo que diga la gente, me pinto el pelo de amarillo, si, la verdad estoy, estoy, estoy muy contento, porque, todavía sigue siendo chavo, me siento joven, me siento, me siento bien, me pinto el pelo de güero, que tal, pues está muy bien, tus felicidades, y nada, y la verdad es que, pues, estás más chingón, estás más grande, claro, verdad, y que es lo que, lo más importante que has aprendido en estos 40 años, lo más importante, lo más importante, pues es que hay muchas cosas, lo más, una a una, pues el buen sentido del humor, el buen sentido del humor, con eso nos quedamos con el fotógrafo, y el cabrón, Abraham Hernández, que super reaccionando bien, Gabriel Garzaba, Latin Fashion News, gracias, Mood, por grabarnos, salió horrible yo creo, no, espérate, 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 ya lo van a dejar así, ya, ya está, un pedacito, de que, hagámoslo otra vez, ¿no?